Con los mejores exponentes del rock, punk y ska en español, el estadio Cartablanca como escenario y miles de fronterizos como espectadores, se realizó el cuarto festival rock del río por espacio de 12 horas. Las puertas abrieron desde las 2 de la tarde, pero fue hasta las 3 y media que la fiesta inició. Entre los grupos que más prendieron a los fronterizos fueron Secta Cor, Los Bunkers, Kinky y la revelación de la noche originarios de Venezuela, Los Amigos Invisibles. ¡Suscríbete al canal!